Saludos, soy José Manuel Castillo, comunicador dominicano, residente en Nueva York. Con el anuncio hecho este domingo por el presidente Luis Abinader, de que se presentará en las primarias del Partido Revolucionario Moderno, completa los candidatos de los principales partidos de la República Dominicana. Luis Abinader por el PRM, Abel Martínez por el PLD y Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo. ¿Y por qué digo se completa? Porque si bien es cierto que Ramón Albuquerque y Guido Gómez Mazara están aspirando a la presidencia por el PRM, no van a ganar, no tienen la logística, no tienen el poder político para ganarle al presidente de la República. ¿Y qué decir de un Guido Gómez Mazara que se ha dedicado a hacer la vida imposible a las autoridades de los partidos al que él ha pertenecido? El PRD le hizo la guerra a Miguel Vargas Maldonado y ahora está en el PRM haciéndole la guerra a Luis Abinader. Guido, que es un político fracasado y que Hipólito Mejía le hizo mucho daño al nombrarlo consultor jurídico del poder ejecutivo. Pero eso requiere de otro comentario para hablar sobre Guido. ¿Qué decir de lo que se presenta hablando en materia electoral? Luis Abinader, que su reputación sigue bien valorada, aunque su gobierno quizá no esté a la altura de su figura, porque hay muchas cosas de las que no se han resuelto. Estamos en 2023 y los apagones, que es un problema de siempre en la República Dominicana, no se ha podido resolver. Pero él lleva una ventaja ante un Abel Martínez que los dirigentes se le están yendo y una de las renuncias más importantes fue la de Francisco Javier, un estratega político de la República Dominicana y que llevó al poder tanto a Leonel Fernández como a Danilo Medina. Abel Martínez, todo indica que no será el presidente en 2024, aunque la política da muchas vueltas. Si no, podemos irnos al 98 cuando Peña Gómez falleció. Leónel Fernández, tres veces presidente, un intelectual, un hombre de una oratoria incomiable, pero no tiene nada que ofrecer porque tuvo la oportunidad en 12 años de transformar la República Dominicana. De hecho, eso creímos nosotros, porque un hombre que hablaba de tecnología, que hablaba de lo global y que su mentalidad estaba muy avanzada en el 96, se volvió nada. Tuvimos tres gobiernos de Leonel Fernández y Aurelanda prometiendo lo que dejó de hacer en 12 años. Un PRM que está fortalecido como partido, ha negociado, ha convidado, se ha llevado más de 50 alcaldes para ese partido, creando una estructura fuerte en cada municipio y desarticulando al PLD y a la fuerza del pueblo en muchos municipios y distritos municipales. Eso lo vamos a ver ahora en febrero, que son las elecciones municipales, a pesar de la alianza que se está formando entre el PLD y la fuerza del pueblo. Luis Abinader tiene todas las de ganar en las próximas elecciones. Aunque todo puede cambiar, no estoy diciendo en este comentario que Luis Abinader será el presidente de la República. Jamás, porque entonces estoy cayendo en la especulación. Ahora, frente a esos dos candidatos, un Abel Martínez desmoralizado porque su gente se le está yendo y vieron ustedes cómo Carlos, uno que fue cónsul aquí en Nueva York y senador por la provincia Ocoa, estado en el partido de la liberación dominicana, dice que apoyaría a Luis Abinader. Y todos los días vemos renuncias de dirigentes importantes en el partido de la liberación dominicana. Lo que nos dice y en lo que se traduce de que el PLD sigue perdiendo fuerza. Ahora bien, yo no creo que el PLD esté en un tercer lugar. Es mi percepción, me puedo equivocar. Lo que creo es que Leónel Fernández ha manejado bien esa percepción de que el pueblo dominicano crea que la fuerza del pueblo está en segundo lugar. Vamos a ver cómo terminan las elecciones presidenciales. En las urnas sabremos si era verdad de que Abel estaba en un tercer lugar y de que la fuerza del pueblo estaba en un segundo lugar. Tampoco me arriesgaría a decir de que habrá una primera vuelta. Todo indica que podría haber una segunda porque si se hace la alianza morada-verde, podía eso fortalecer un poco en algunos lugares. Ahora, Luis Abinader tiene un empresariado cautivo. Luis Abinader tiene muchísimos sectores de la producción nacional cautivo. Ahí vimos nosotros a los sindicalistas, a los que han vivido de eso, apoyándole. Luis Abinader, que es un gobierno que tiene buenas relaciones con Estados Unidos, donde nosotros residimos, y ha tenido una visión en tener buenas relaciones y buscar la vuelta a sectores poderosos que definen elecciones, porque los pobres solo votan, pero no eligen. Siempre ha sido así. Quienes eligen a los gobiernos es la plutocracia, que Dios sea de paso es también la que gobierna en los países tercermundistas como la República Dominicana. La pelota está caliente. Los candidatos están definidos. Vamos a ver qué sucede en los próximos meses y qué va a suceder en el 2024 cuando se enfrenten Leónel Fernández, Abel Martínez y Luis Abinader. ¿Quién será el presidente en el 2024? De ahora en adelante se hablará más de política. Así que en otros comentarios nosotros vamos a dar seguimiento al ambiente electoral de la República Dominicana. Síganos en redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como José Manuel Castillo o Noticias a Tiempo TV. Hasta el próximo comentario.